Porque lo que hagas de tu vida es tu decisión. Elige bien, elige la prevención. Una campaña de la Gobernación de Boyacá y la Casa de él y la menor Marco Fidel Suárez. Estamos en una situación de pandemia en donde a padres de familia e hijos nos ha tocado vivir unos momentos difíciles y sobre todo diferentes. Es por esto que nos animamos a seguir trabajando en una buena comunicación asertiva en familia. Pero, ¿a qué hace referencia esto? La comunicación asertiva es la habilidad de comunicar de manera clara y objetiva nuestros puntos de vista, nuestros deseos o nuestros sentimientos, con honestidad y respeto, sin ofender o herir al otro o sus ideas u opiniones. La comunicación en familia no siempre resulta fácil, debido a la falta de tiempo, a las múltiples obligaciones y en otro orden debido a las diferentes edades de los hijos y su diferente madurez. Por tanto, es fundamental dedicar como padres un tiempo en exclusiva a cada uno de ellos. Te proponemos las siguientes actividades, las cuales te ayudarán a proteger tu familia y tener una buena comunicación con tus hijos. Ayúdale a comunicar sus emociones. No te desahogues con él. Respétale sus momentos de intimidad. Interesarte por su vida sin interrogarle. Sea un oyente activo. Programa tiempo en familia. Muestra siempre amabilidad y aprecio. Siempre resalta sus cualidades. Estas actividades te ayudarán a tener una buena comunicación con ellos. Me cuido, te cuido y nos cuidamos. Gracias. 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 Gracias.